Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Yali Priones, feliz, feliz miércoles, hoy es miércoles, Mauro anda en su entrenamiento de fútbol y nosotros vamos al centro, vamos al centro, va mi mamá, Aldo, Patricio y Uriel, vamos a ir a ver que se nos pega, y les cuento que ya, ya arreglé mi celular, ya arreglé la pantalla, me salió carita, me salió carita, salió en mil trescientos, mil trescientos pesos, pero me incluía la mica, todavía no le ponen la mica, de hecho trae aquí unas ligas, Aldo se va a ir a comprar algo, su papá le dio ciento ochenta pesos, porque a Mauro le compramos un baloncito, aquí les dejo el clip, me encantó su reacción, créanme que bien, sarcásticamente, este, yo digo que ni le gustó el baloncito que le compramos, pero bueno, si lo va a usar, si lo va a usar, yo sé que sí, ay, anda toda despeinada, Uriel, peiname, este, y a ver que se compra Aldo ahorita, ya llegamos al estacionamiento, Ahorita vamos a ver que se va a comprar Aldo, ¿Qué pasa Patito? Aldo, saca la colchita que está delante, hijo del carro, ¿Cómo se hace? ¿Sí o no? Habiendo muchos en la casa Mauro, ven ¿Cierra los ojos? Ábrelos Ya ¿No lo quieres? Quiero, no Bueno, entonces para Pato, a Pato sí le gustó No A Pato sí le gustó, eh Que puede ser dominado En miniso Ah, en miniso Ábrelo, para que veas Ay, como No, ábrelo, abre la caja Tan lento ¿Te veo? Cuatro mil horas después Ten cuidado, eh, sacarlo con cuidado Abre, rompe la caja, hijo, para que no lo forces Rompe la caja Ándale, así, para que no lo forces Eso Ese es para que lo agarres, cuidado Para que lo agarres Y hagas Y hagas dominadas Y hagas dominadas Claro que, mira, creo que se estira, ¿no? Se sigue estirando el Desenrédalo Dijo, papi, que te va a enseñar a usarlo Tienes que desenredarlo ¿Te gustó? Muy bien Ni un besito, ni gracias Gracias Amor, ¿y qué le vas a dar alto? Dinero, ya se lo di Ah, ya te lo dieron Ni nada, ni un besito, ni nada No Ni gracias, también Tampoco Gracias Mira, este es hijo, ¿para qué? Te tengas ¿Pero cuál es dinero? Pues ya sabes que lo que te compramos a ti, lo que cuesta, se lo damos a Aldo Si está muy largo, pues dices, si lo vamos Se lo vamos acomodando Espera, ¿cuánto lo agarres? Compralo ¿Te enseñas a...? Mérate Sí, mérate O sea, con el balón ¿Te enseñas a jugar así? ¿La prueba? Sí Que la pegues fuerte Dale ¿Quieres más cortito, más cortito? Sí, más cortito apenas Ah, muy larga Sí A ver Más cortito Dale Pero eso se puede enredar, ¿verdad? Ya vamos en camino a ver qué se compra Aldito Se quedó bien dormido, bien dormido Venimos aquí a la Plaza de la Tecnología Y les voy a mostrar qué me acabo de comprar para mi celular La verdad, mi funda ya estaba bien fea Al rato les muestro cómo estaba Esta funda era de mi papá, que en paz descanse Entonces, pues no me quería deshacer de ella Pero ya era justo y necesario Déjenme les muestro lo que hay aquí adentro Miren Esta funda de piolín A mí, yo cuando yo estaba chiquita me gustaba mucho piolín Entonces, aquí está Aquí está la funda ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Sí, es que ya traigo funda para mi celular Estamos ricas de mango Estamos en Miniso Y Uriel se porta súper bien Ahí luego empieza a llorar No, se porta súper bien Oigan, no le he encontrado guarachitos Y la verdad, tenis no le quiero comprar Hace mucho calor ¿Ustedes hacen ejercicio o no? Son como yo Estos frascos de jabón Se sienten súper suavecito Quisiera comprarme uno Pero no sé Porque jabón sí tengo No sé Todos estos peluches están súper suavecitos Súper suavecitos Miren esta cosa Qué belleza Qué belleza ¡Patricio! ¡Hola! ¿Mande? Sí ¿Te doy dinero? Sí Ahorita te lo doy Me gusta esta cangurera Como para traerla en el trabajo Como estoy ahorita de educación física Me gusta Listo Pues ya vamos para la casa Estuvimos aquí como unas dos horas Dos horas y media Este Y nos vamos porque nos cierran el estacionamiento Si no le seguíamos Y las tiendas también las cierran Y a mí Patito, ¿qué te compraste, pato? ¡Ay! Un pelón Me encanta el pelón Yo me compré un cono Un cono Unos Mangos con chocolate ¡Ay! No me veo, no me veo Unos Unos mangos con chocolate En mi niso Ahorita les muestro Lo que compramos Saldo se compró unos protectores Para su celular Estos Están ricos La combinación Tamarindo con chocolate Está muy buena ¿A Mauro qué le compramos, hijo? A Mauro le compramos estos Le gustaron mucho Y mi mamá Se compró estos Muy bien Muchas compritas Muchas compritas Ahorita les muestro Ahorita les muestro en la casa Bien, bien Todo lo que compramos ¿Ok? Pero bueno Ahorita les muestro Oigan, voy llegando Y miren lo que tiene Esteban aquí Qué rico Uriel Silencio Qué rico, qué rico Aprovecho amor Gracias Oigan, pues ya llegamos a la casa Ya estamos aquí Este, Aldo y Mauro Ya están haciendo tarea Porque pues Mauro se fue al entrenamiento Con su papá Entonces no había hecho tarea Este, fue un día de locos Eh, en la tarde Fue Esteban por mí al trabajo Y fuimos a, al centro Arreglar por fin La pantalla de mi celular Ya quedó Yeah Ya quedó Ya quedó De hecho ahorita estoy aquí con el celular No tiene, no tiene la funda No tiene mica Protectora Y está con ligas Está con ligas Porque pues Me dijo el chavo Que no se las podía quitar Dentro de cuatro o cinco horas Entonces pues hay que respetar eso ¿Verdad? Pues para que quede bien Ve por tu iPad Ándale, córrele Sí, ahorita te la prendo Entonces fuimos ahí Fuimos a Liverpool Porque me debían Mi regalo del Día de las Madres Entonces yo quería una bolsa Había muy bonitas Muy, muy bonitas en Liverpool No me decidía por cuál, la verdad Claro, como sabemos en Liverpool Están arriba de dos mil pesos las bolsas Y me decía mi esposo Date hombre, cómpratela La que quieras Y sí, pero Como que Yo decía Como que sí, como que no Y también quiero unos tenis También quiero unos tenis Y los tenis pues también están como Entre mil quinientos y dos mil pesos Entonces dije Digo, ¿sabes qué? Me voy a esperar Porque Quiero decidir Yo estaba pues entre una bolsa Guess Y pues los tenis Entonces decía No, ¿sabes qué? Aguántame tantito Aguántame tantito No hay prisa Si ya me esperé desde el día 10 de mayo Y ya estamos a 26 de mayo Pues dije Tengo No pasa nada No llevo prisa Entonces Entonces Vinimos a la casa Mi esposo se fue con Mauro Al entrenamiento Y a Mauro le compramos El balón de fútbol Que les Que acaban de ver Y nosotros tenemos esa costumbre Por ejemplo Tenemos cuatro hijos Ahorita Algo y Mauro Pues son los que piden Patricio empieza Empieza a pedir Pero apenas Entonces Mi esposo y yo somos De que por ejemplo Si a Mauro le compramos Algo de 100 pesos Pues a Mauro A Aldo Si no quiere nada En el momento Pues le damos 100 pesos Por ejemplo En el caso de hoy A Mauro Le compramos Ay se cayó A Mauro le compramos Ese balón Que sabemos que le gustan Mucho los balones Y dice mi esposo Que ese le va a servir Pues para Entrenarse Para ser Dominadas Y costó 180 pesos En mi niso Entonces le dije Sabes que Le hablé a Aldo Y sabes que Aldo Se te ofrece algo Del De aquí Del Del centro Le digo O te doy el dinero 180 pesos Mande Se cayó Ahorita lo levanto Juega con el carrito Entonces Pues Aldo dijo No mami Dame los 180 pesos Y al rato Vamos al centro A escoger algo Y ah bueno Perfecto Entonces tenemos Esa costumbre Al rato Que crezca Si Dios quiere Patricio y Uriel Pues también Se le va a tener Que hacer lo mismo ¿Verdad? Pero bueno Esa es otra historia Entonces fuimos al centro Y Aldo Con su dinero Aparte le debíamos 50 pesos Le debíamos 50 pesos Entonces este Pues Tenía 250 Y se compró Al fin Se compró Sus protectores Para su celular Ahí está Al ratito les muestro Cómo queda Él tiene El iPhone 13 Pro Max Que fue su regalo De cumpleaños Entonces El cumpleaños En febrero Lo ha cuidado Muy bien Aunque Ya se le estrelló La pantalla Pero es la mica Por eso No me preocupa Entonces Quiero cambiarle La mica Pero Despacito Despacito Este Vamos paso a paso ¿Verdad? Y Este Pues fui a escogerme Mi regalo Del día de las madres Quieren que les diga Esta mica Me costó 200 pesos Se me hizo muy barata Tú escoges el diseño Ahí con este chavo Este Escogen el diseño Mauro Tráeme por favor El celular de Aldo Para que la vean No El de Aldo El de Aldo El de Aldo Sí El de Aldo Entonces Esta O sea Me gusta Mi mamá Trae una De mis hijos Un protector Ahí tú llevas tus fotos Llevas tu diseño O ahí el chavo Tiene muchos diseños Y se me hizo barata La El protector transparente Está en 200 Y la negra Está en 220 Préstamelo amor Para enseñárselos Creo que está en la cama Yo aquí tengo Tus protectores Ok Entonces Es esta 200 pesos Después Me dio la curiosidad De entrar a labor La que está en Plaza México Este ahí en Morelos Es el centro de Monterrey Y entré Porque Me llamó la atención Préstamelo hijo Miren Este es el celular de Aldo Este es el celular de Aldo Tiene su También este protector ¿Se llaman protectores hijo estos? Protector Mmm Funda o protector Ok Funda o protector Esta también la compro ahí Con el chavo Y Ahí está Y pues Ya se compró Sus protectores Ahorita te lo reviso No Hazme bonita letra Bonitos números ¿Esta es la foto? No Pero tienes que usar Dos cuadritos Dos cuadritos Bueno aquí Ponlo Ahorita el café No les asustamos Entonces Ya tiene ahí Sus protectores Que ahorita le dije Ten paciencia Tu papá te los va a poner Porque pues ya saben Que tienen que limpiarle bien Y toda la onda Ok Después Ah Entré al aboro Porque me llamó la atención Esta bolsa Tun 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 Eh Me llamó mucho la atención Esta bolsa A mí me encanta El color rosa Creo que la Aquí La cama del celular No le hace Justicia al color Pero Ahí está Está bien bonito El color Es como un rosa Barbie Y tiene esta cadenita Que la verdad O sea Ni pesa nada Ni pesa nada Esa cadenita Ay pato Espérenme Después también Me compré Esta Esta bolsita Que la verdad Esta Se me ocurre Para poner nada más De que el polvo El rimel El rubor Y la brocha Tan tan No sé No sé si No sé Para eso se me ocurre Y también me compré Esta bolsa Miren que bonita Se pone aquí en la muñeca Y cuelga Y este me gusta Por ejemplo Que vas a la tienda O que voy aquí A donde yo compro Mi despensa semanal A la leal Pues nada más Me llevo de que Mi dinero Mi celular Y mis tarjetas Y tantas Entonces me gustó mucho Me gustó mucho Este Y pues Ignoren el mugrero Que no he limpiado nada Entonces Este Bueno Eh Les voy a deciros La verdad Están a buen precio Ah Decidí comprarme Estas Porque Quiero también Los tenis Quiero también Los tenis Entonces dije Ah Me compro Unas bolsas Baratitas Y este Y ya me compro Los tenis Que quiero Que la verdad Pues si les digo Que están Pues entre 1500 y 2000 Esta bolsita Esta bolsita La vi también En amarillo Está en 250 pesos Esta bolsita Esta bolsita Está en 400 pesos Y esta chiquita 100 pesos En 100 pesos Y pues la funda 200 pesos Este es parte De mi regalo Del día de las madres Este Ya cuando me compre Los tenis Que quiero Pues se los muestro Que les parece Que les parece Este Son esos tenis Así de metedera Entonces Me agrada la idea Entonces dije Ah pues No me compro Una bolsa De 2000 pesos 2500 Ni de marca Pero pues Me compro Ya ven Me compre Tres bolsas El protector Y aparte Los tenis Y ahí como que Se compensa ¿Verdad? Así es Y pues si Fue todo lo que hicimos Fue todo lo que hicimos Este Compraron dulcecitos En mi miso Mi mamá Se compró Un litro De agua de mango Fuimos a del sol Se compraron Unos conos Miren Este es el balón De fútbol Que le compramos A Mauro En mi miso Por 180 pesos Ahí está Lo agarra de aquí Y empieza a hacer Este Las Las Dominadas Les voy a mostrar La La funda Que traía El protector Les voy a mostrar El protector Que traía Este protector Y este celular Con el que grabo Era de mi papá Que paz descanse Espérenme tantito Era esta Este Era Es de Un protector De uso Rudo Pero Se le cayó La otra parte Se le perdió Y yo le pegué Unos stickers Y ya estaban así Estos stickers Los agarré De ahí De un salón De ahí De una maestra Y se los pegué Se veían bonitos Pero pues ya Con el Sudor De la mano Y todo Y la verdad Miren O sea O sea Por eso Se me fregó La pantalla Del celular Porque Se me caía Y se me caía De hecho Hasta se salía De aquí El celular Bien mal Yo Les digo Este celular Era de mi papá Que paz descanse Soy hija única Ninguna No tengo hermanos Que me peleen Las cosas Entonces pues Yo me quedé Con el celular De mi papá Y mi papá Falleció En el 2019 Me decía Mi esposo Cómprate el iPhone ¿Lo quieres? Y yo Sí Cómpratelo Y yo No 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 quiero No quiero estar pagando Y pagando Pero bueno Ya les mostré Las cositas A ver qué hago En un ratito más Ok Mi esposo Ya le puso Los protectores A las cámaras De Aldo Ahí están Y se ve muy padre Se ve muy muy padre Como que brilla A Aldo le gusta Toda esa onda Mira ya ¿Cuándo saqué esto? ¿Qué es esto? Ay Las Las Wipies Ay bueno Las guardan Ah sí Ahorita las usamos Para que Esteban me ponga El protector De La mica A mi A mi celular Ahí está Se ve padre ¿Verdad? Se ven bonitos Y pues obviamente Pues las puede Las puede cambiar Cuando él quiera Ahí está Yo quiero este celular Pero tengo que esperar Ok Miren Mi mamá Trae esta funda De mis hijos También la mandó A hacer ahí En la plaza De la tecnología Oigan ¿Y qué creen? Me regalaron La mica Para ponérsela A mi celular Ahí donde le cambié La pantalla Me dijo Ay te regalo la mica Y yo Ay qué padre Gracias Pues qué creen Ahorita grabándoles Grabándoles De hecho esta ya es La toma dos Este grabándoles Miren lo que pasó Me recargué Me recargué Sin querer Este En la En la funda No En la mica En la mica Y la quebré La quebré Ahí está Ahí se ve quebrada Ay qué coraje Qué coraje Aquí andamos Miren cómo anda mi celular Está lleno Está lleno de ligas Pero bueno Y ahorita que nos vayamos A acostar Ahí estoy mordiendo La El protector Ahorita ya que nos vayamos A dormir O en la mañana En la mañana se la pongo Sirve que Se sigue apretando Ok Pero bueno Este Pues sí Me dio coraje Aquí tengo mis bolsas Porque Voy a Miren O sea voy a arreglarla Quiero meterle Quiero Quiero sentir Que ella es mía Miren voy a estar usando Por lo pronto Esta cartera Esta cartera Estaba bien bonita Bien bonita Esta me la compré En San Antonio En San Antonio Este Estaba bien bonita Pero se empezó A descarapelar Y se ve así Entonces por lo pronto Voy a estar usando esta Ya cuando vea Una muy bonita Me la compro De hecho me gustó Una roja Que vi también en laboro Pero era roja Dije Rosa Con rojo Nada que ver Y vi una negra También Pero no me llamaba Tanto O sea como que No me llenaba No me llenaba Entonces vamos a ver Si encuentro así Otra parecida A esta Pero bueno Por mientras voy a estar Usando esa Quiero usar esta bolsita Que me regalaron Ahí en mi En mi colegio Ahí en el colegio En el trabajo Del día del maestro Para guardar Las moneditas Y pues si Las voy a echar ahí Ok Pero bueno Este Ahorita nos vemos Todavía no me voy Todavía no me voy Ahorita nos vemos Les cuento Que mi esposo Y yo Estamos viendo La La serie De Vamos a ver La serie De Sara Quien mató a Sara Quien mató a Sara Este ayer La empezamos a ver El vio la temporada 3 El episodio 1 Pero yo me quedé Bien dormida Así es que Ahorita la vamos A volver a ver Entonces ¿Quieres leer la 1? El 1 Para que la entiendas Sí Entonces Es temprano Todavía no tengo sueño Entonces pues Perdí unos 3 Hasta donde aguantes Sí Son 7 Son 7 Empieza muy buena Muy bien Entonces pues La vamos a ver ahorita Y A ver hasta donde aguanto Ok Si les gusta ese tipo De De series Se las recomendamos Vamos a ver Muy bien Muy padre Pero bueno Este Cuídense mucho Pórtense bien Gracias 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 Si vas llegando Si te quedaste hasta aquí Muchísimas gracias La verdad Me haces muy 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 feliz Ok Cuídense mucho Pórtense bien Y si Dios quiere Y nos lo permite Nos vemos en un próximo video Bye